Hola amigos, ¿qué tal? En muchas ocasiones me estaba pidiendo que os enseñara a preparar la mantequilla clarificada, también conocida como Khi o Chi. Cada uno pronuncia a su manera. La mantequilla clarificada es mantequilla libre del suero, de las proteínas y de los añadidos, los que añaden en las fábricas a la mantequilla. Es, digamos, el aceite puro. La temperatura de evolución de mantequilla clarificada es muy alta, llega a 250 grados. Eso quiere decir que puedes calentarla a 250 grados y esta no se va a quemar ni va a perder sus cualidades. Es ideal para añadirla un poquito a los estofados, a los guisos, a las ovos, vamos, a cualquier preparación para así aportarle un sabor extra y un valor también extra. Yo la suelo utilizar muchísimo en mis recetas, por eso me estabais pidiendo que os enseñara a prepararlo en los comentarios. Algunos me habéis pedido y bueno, en este vídeo os voy a enseñar todos los detalles que hay que tener en cuenta a la hora de hacer en casa la mantequilla clarificada o Khi. Espero que os guste el vídeo y también me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Necesitamos 500 gramos de mantequilla. La mantequilla que estoy utilizando es sin sal. Recomiendo utilizar una marca buena. Ponemos la mantequilla en un cazo. La ponemos a fuego, a fuego suave, medio y la derretimos. Una vez la mantequilla se haya derretido y haya empezado a hervir, hemos de evaporar todo el agua que contiene. Y también hemos de quitar toda esa espuma que se forma en la superficie. El fuego tiene que estar muy bajito amigos. Hemos de quitar la espuma cada vez que aparezca. Toda la espuma hemos de quitarla. Esta espumilla blanca es la que se suele luego quemarse y convertirse en pozos negros cuando calentamos la mantequilla. Por eso es importante calentar la mantequilla para hacer mantequilla clarificada en un cazo y a fuego muy bajito. Y retirar la espuma mientras está todavía blanquita. Alguna parte de la espuma se quemará un poquito, obvio, la que está en el fondo, pero hay que tratar de que sea el mínimo. A la medida que se vaya evaporando el agua que contiene la mantequilla, la ebullición va a disminuir. Cada vez va a tener menos burbujitas. Seguimos retirando toda la espumilla. Tiene que quedar limpio, limpio todo. Volvemos a retirar la espumilla. Como veis, la mantequilla apenas ya hierve. Aunque yo no he cambiado la temperatura, la fuerza del fuego. Luego retiramos la espumilla otra vez. Toda esta espuma son proteínas de leche y también los añadidos que añaden a la mantequilla en las fábricas. Cuanto mejor es la calidad de la mantequilla, menos espuma suelta. Y cuanto la mantequilla es más barata, más espuma va a soltar porque tiene más añadidos. Me imagino que sobra decir que para hacer la mantequilla clarificada hay que utilizar mantequilla y no margarina. Todos estos pozos que lo veis, amigos, es normal que queden ahí en el fondo y que se vuelvan así un poquito doraditos. No los raspamos ni los tocamos. Así ya estaría listo. Dejamos la mantequilla en reposo unos 5 minutitos. Y ahora hemos de tamizar muy bien la mantequilla sin que queden los pozos. Yo voy a coger dos coladores y también voy a utilizar un trocito de gasa. Cogemos un tarrito y colamos allí la mantequilla clarificada nuestra. Es preferible guardarla en un tarrito de cristal. Para completar voy a añadir la mantequilla clarificada que me quedaba de la última vez que había hecho. Dejamos que se enfríe tal cual, sin tapar. La tapa la pondremos ya cuando la mantequilla se enfríe. La temperatura de ebullición de la mantequilla es de 250ºC. Está por encima que de aceite de oliva. Por lo tanto es una mantequilla ideal cuando quieres pues freír algo. Yo no recomiendo utilizar la mantequilla clarificada para freír. Pero cuando os piden en la receta, por ejemplo, una cucharada de mantequilla. Que se utiliza muchas veces en muchos guisos y estofados pues para aportarles el sabor. En este caso yo recomiendo utilizar la mantequilla clarificada. Amigos, la mantequilla clarificada no se come igual que la mantequilla normal. Es decir, no puedes cogerla y untarla sobre el pan. Bueno, a lo mejor si se puede pero yo de esa forma no la como. Yo solamente la utilizo para cocinar. Os recomiendo que preparéis la mantequilla clarificada porque siempre es un acierto tenerla en casa. Un pequeñito tarrito de mantequilla clarificada. Se conserva de forma fenomenal. Aguanta hasta un año a temperatura ambiente. Vamos, incluso más tiempo. Yo hago por ejemplo pues esa cantidad de medio kilo de mantequilla y a mi me dura exactamente un año. Incluso en verano yo la tengo a temperatura ambiente. Ya que es igual que aceite que no se estropea. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nosotros nos veremos en el próximo vídeo. Felices fiestas.